Estamos aquí concentrados en la Plaza de Cibeles para reivindicar un convenio digno en telemarketing. Después de los paros de 15 minutos, después de los paros de una hora y finalmente el 1 de julio, vamos a convocar, hemos convocado una huelga de 24 horas para intentar que este convenio de telemarketing salga del atolladero en el que se encuentra. Un sector donde los compañeros desde 2009 no cobran incremento salarial. Está paralizado el convenio y estamos intentando que con estas movilizaciones poder desbloquear el convenio de telemarketing. Vamos a continuar con otras movilizaciones que iremos anunciando a lo largo de estos meses.